Nos encontramos en la casona de los portales, anteriormente esta era la casa administradora española. Aquí llegaban los arrieros con la mercancía que mandaban al puerto de Veracruz y de ahí se trasladaba en los barcos hacia España. Algunos de estos arrieros para no rendir cuentas en este lugar se desviaban por un camino que se conocía como Paso de Ovejas, el actual nombre de este municipio. Quédense con nosotros porque ya comienza Orgullo Veracruzano desde Paso de Ovejas, Veracruz. Seed Garden es un parque ecoturístico muy agradable para todas las edades. La mayor parte del parque estaba hecho con bambú, son cabañas, son climatizadas. Tenemos cabañas de diferentes capacidades, familias por ejemplo de 6, 8 personas caben en una sola cabaña, tenemos para una pareja, tenemos para cuatro. También cuenta con diversiones que es la alberca, es la cancha de boli, también tenemos lo que es la fogata, el minigolf. También otro punto que son los paseos a caballo, hay ping pong, hay brincolines, o sea se puede decir que es un parque que tiene varias características para darles muchos beneficios en cuanto a diversión y entretenimiento familiar. Tenemos el restaurante, es una palapa grande de bambú en donde se sirven diversos platillos de la región, muy ricos. También en cuanto a bebidas preparadas también se las recomiendo muchísimo. Los esperamos en Paso de Ovejas, espero que nos visiten pronto, pueden conocer la casona, pueden venir a desayunar y especialmente los invitamos a Seas Garden, a que vengan a pasar un rato agradable. Seas Garden los espera con los brazos abiertos. El tamal de barbacoa resulta ser una exquisita y excelente opción para quienes buscan probar algo diferente a un tamal tradicional. En Paso de Ovejas, diferentes familias lo preparan y lo venden. Un punto interesante para degustarlo es en el mercado guadalupano. ¿Cómo es el procedimiento para preparar? Primero se desvena el chile y ya de ahí se pone a hervir. Ya una vez que está hervido ya se pasa a moler y ahí se le pone el ajo y lo que es la pimienta. Y de ahí salamos la carne y ya después enchilamos la carne, cortamos un aluminio y le ponemos la hoja de plátano y la cuyo o hoja santa. Y de ahí ya enchilada la carne, pues la ponemos y de ahí, de que está enchilada aquí el tamal, le ponemos más chile todavía para que quede jugosa. Es decir, se busca que vaya húmeda totalmente. Sí, sí, ajá, como quien dice, bien enchilada. Bien, bien, jugosita, así como nos decías. ¿Qué tipo de carne usan para este tamal? Nosotros tratamos de buscar la carne que es más jugosa para que a la hora que hierve no quede seca la barbacoa. La carne que lleva, pues quede jugosa. Tratamos de buscar lo mejor. Oye, pues invita a la gente a que venga a Paso de Ovejas, a que coma el tamal de barbacoa. Los invitamos a que vengan a probar nuestra rica barbacoa de aquí de Paso de Ovejas. Con mi esposo nos dedicamos a lo que es el laborar los monumentos y lavaderos. Pues empezamos a colaborar, a trabajar juntos para sacar adelante lo que es la familia. El material que se usa para elaborar los monumentos son materiales de mármol. Se los traen esos de Durango, granito, se trabaja en azulejo. Y la lápida, pues en sí lleva lo que es el florero, el libro, los datos del finado. Y también se le pone lo que es una cruz. Y todo eso va integrado en el monumento. El material lo agarramos del río, arena, que era traído por un burro que tenía mi jefe. Mi jefe empezó en el 68, empezando con pura batea cuadradas. Y de ahí empezó a inventar otro lavadero más grande. Y ahí se fue, y se fue, y se fue, y se fue. Inventó otro lavadero, es el que está ahorita, ese grandote que está aquí. Y de ahí para allá nos despegamos todos a trabajar. Trabajamos materiales que son de otros países. Unos vienen del Brasil, otros vienen de Italia, la India. Hay uno de Nicaragua que es muy bueno. Estoy orgulloso de ese hombre de trabajo. Pasadovejas es un municipio que no nada más es agrícola. Tienen antecedentes históricos bastante interesantes y una diversidad cultural que nos ha sorprendido. Además, nos dimos cuenta que son buenos para el danzón. La gente es muy cálida y realmente, como en cada rincón de Veracruz, no nos decepcionamos de la comida. Al contrario, nos vamos satisfechos en todos los sentidos. Compartan este material y a nombre del equipo de Orgullo Veracruzano, muchísimas gracias y hasta la próxima.